Señores, es la primera vez que pisan tierra argentina, señores, desde Nueva York, ellos son compañía Chabulé. ¿Está bien? ¿Más para atrás? ¡Vámonos! 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 Se te cayó el tabaco, se te cayó el tabaco, que cuando se te cayó el tabaco, tú me dijiste que tu barrito, tu propia candela, era un muero, y no decíme que era para la vida. Se te cayó el tabaco, 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 que cuando se te cayó el tabaco, te estás poniendo tu boca. Se te cayó el tabaco, se te cayó el tabaco, se te cayó el tabaco, y se te olvidó decirme cuál es la razón. ¡Gracias! Se te cayó el tabaco, se te cayó, se te cayó, y se inventó el cigarro, que su abuelo se juzgó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!